¡Hola! ¡Hola! A ver si tengo... ... un estrella venta aquí... ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¿Tú bien? ¡Hola! ¡Hola! ¿Está bien, compañeras? ¡Hola! 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 No sé quién es este, pero momentos que nunca vamos a poder olvidar! ¡Momentos! Se quieren colar... Es el hijo de Pablo Cucini... No sé quién es, pero nos está apoyando... ¡Ah! ¡Ay, estrella! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No sé! Dice que no va a ser el este... ¡No, coño! Pero... Estrella Ventas Posa ahora tiene que ser... ... al elenco de... ¡Vamos! ¡Bienvenida! Estrella Ventas Posa ¡Se va a ser el este... ¡Ese es el este... ¡Ese es el este... ¡ Ganar! ¡Nos, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño!